Los personeros estudiantiles de distintas instituciones se encuentran preocupados y en cese de actividades escolares desde hace más de una semana por la inseguridad que se está viviendo a las afueras de los colegios y la falta de docentes. Estamos aquí reunidos con el señor secretario porque queremos alzar la voz por los estudiantes. Prácticamente en las instituciones a las afueras se ve una problemática que es la seguridad. Ya en varias ocasiones se han venido presentando robos por fuera del Diego, varias instituciones se han visto afectadas, el industrial sale prácticamente 7 de la noche y se ven muchas dificultades con las personas de la calle. Entonces por el paseo del estudiante también se ven muchas dificultades y también por parte de la infraestructura. Se han venido presentando hurtos con arma de fuego, expendio y consumo de sustancias alucinógenas, agresiones a cualquier hora del día. Por esta razón los estudiantes han expresado que no se sienten seguros ni en las horas de entrada ni mucho menos en las horas de salida. Pues les estamos pidiendo al secretario de educación que nos ayude a cumplir todas esas inconformidades y ya teniendo en cuenta de que desde el 2022 hay un acta de acuerdos firmado por el secretario Omar Prada. Hay algunas cese de actividades en algunas instituciones como también hay que decir de que hay otras instituciones que también están en paro, están en toma de colegio, la cual también el secretario de educación nos están comentando de que quiere que esas actividades se cancele ya que él es dispuesto a cumplirnos a nosotros con todas las necesidades que nosotros tenemos. Esta situación de inseguridad que se ha venido presentando en los últimos meses y ha afectado a diferentes instituciones del distrito de Barranca Bermeja tiene azotada a toda la comunidad estudiantil, si no a nivel general. Estamos hablando sobre el tema de seguridad y calidad académica. El día viernes en la mañana vamos a tener una reunión con Secretaría, Subsecretaría de Seguridad y Secretaría de Salud, Secretaría de Adultos Mayores, Juventudes e Inclusión Social para hablar sobre un plan de trabajo sobre los habitantes de calle y cómo vamos a trabajar para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del distrito. Entre las instituciones más afectadas se encuentran el Instituto Técnico Superior Industrial, Escuela Normal Superior Cristo Reis, Institución Educativa José Prudencio Padilla y el Colegio Diego Hernández de Gallegos, entre otras. ¡Gracias!